Con ropa de marca o tenis cuchillo han de ver Allá por San Pedro y en Ensenada también En serio, el chavalón, nomás háganlo enojar y de volada entra en acción Tomando botella o también tecatelay Con sus amistades seguido lo ven brindar Lo bueno de chambear Que salen pa' los gastitos para música escuchar Quiero escuchar mi corrido pues me jalo al grupo en lista negra Gasto porque quiero y porque puedo porque pa' todo hay manera Que canta el compa Ángel, mata el corrido de mi tierra Puro grupo encriptado, compa Ramón Así es mi compa Ángel, que andamos en uno viejo Y vámonos pa' San Pedro, California, compa Omar ¡Ánimo! Yo no soy de pleitos ni tampoco muy crecido Si un día se le ofrece aquí tienen a su amigo Mar Medina Me llamo yo En Jalisco y Agualica visitando y dando el rol Vengo desde abajo y vieran como batallé Le sufrí bastante pero ahora ya triunfé Y vieran que bien me fue Paseo en una Raptor y en la ruta mi Razer Por el M8 me apodaron es que andamos al cienazo A mis jefecitos y a mi esposa le mando un fuerte abrazo Me despido chavalonista y nos estamos mirando